Porfirio, una de las cosas que hizo es que a los 50 años se queda viudo y contrae matrimonio con una joven de la oligarquía de entonces, con Carmelita Romero Rubio, que tenía 17 años. Pero fíjense cómo es el poder, Romero Rubio había desempeñado el cargo de secretario de Relaciones con Sebastián Lerdo de Tejada, era el dos, y Porfirio con un movimiento militar, los derroca al gobierno legal de Sebastián Lerdo de Tejada.